Ahora me van a criticar Y yo como siempre a sudar Ando preocupado en dinero Despreocupado de sus mamagüevos No llevo plomo, tengo a mi combo Llevo un cuchillo, no llevo fofo Puedo matarte sin ser dios Fomapirris in the street, joseando Yo un niggis making money heavy Y ese paleto a mi me llama Kevin Waldo Faldo aka mongolo Como cada uno de su coro Díselo, just let him know, let him know 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 Díselo, just 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 let him know Gracias por ver el video.